...cerca del escándalo desatado en torno a la propiedad del mercado mutualista ubicado en el tercer anillo de circunvalación de la ciudad de Santa Cruz. Algunos advierten como el tumbe del siglo la pretensión de una familia privada de empezar a cobrar por el metro cuadrado a los gremiales que quieren volver a construir sus puestos después de haber sido afectados por un gran incendio hace tres años. Los concejales Rolando Pacheco, además de otros, han iniciado ya acciones judiciales en contra de funcionarios del Ejecutivo Municipal, funcionarios de Johnny Fernández, pues cuestionan la forma en la que se defendió o más bien no se defendió al municipio y al patrimonio del Estado. La secretaria Andrea Daza ha sido una de las primeras en desfilar a la Fiscalía y ha dicho hoy que ya lo hizo, que ya declaró y que presentó todos sus descargos. Al mismo tiempo ha pedido al concejal que ha activado esta denuncia en su contra, el concejal del MAS, Rolando Pacheco, informarse mejor respecto a la denuncia. El concejal Pacheco me parece que debería informarse y tomar conocimiento en qué estado está la denuncia que él presentó. Yo realicé mi declaración el día lunes, he presentado todos los respaldos que corresponden y en este momento se continuará con toda la investigación y el fiscal ya tiene la información que yo declaré el día lunes. Además, he presentado toda la documentación respaldatoria donde yo demuestro toda la predisposición para presentarme ante esta denuncia y hacer acompañamiento y brindar apoyo en toda la investigación que se tenga que realizar. Lo que me llama la atención es que él me acusa a mí de este supuesto incumplimiento de deberes cuando he realizado todo el procedimiento y él sabe si él ha estado informado y ha leído todas las peticiones de informe que me hizo el consejo. En más de 30 pies he contestado de que estos terrenos son municipales y se ha hecho entrega de la información de respaldo a los informes emitidos por la Secretaría de Planificación. Creo que le falta un poco tener conocimiento de cómo funciona todo el esquema municipal. ¿Se está llevando a un ámbito político este tema arquitecto? Es más que claro. Hay algún interés que él tiene en levantar acusaciones en mi contra que yo las voy a desvirtuar con toda la documentación que estoy presentando a la justicia. Y claro, cuando se escucha a la secretaria Andrea Daza, uno se pregunta a qué se refiere cuando lo manda a que indague bien sobre el procedimiento para hacer denuncias. Aparentemente la secretaria sí declaró, pero no declaró por la denuncia del concejal Pacheco, quien ha dicho que ya se apersonó a la fiscalía y que no registra declaración alguna informativa en los registros del Ministerio Público. El concejal Pacheco ha dicho que durante esta jornada sería nuevamente notificada la secretaria en cuestión y ha insistido en que los funcionarios de Johnny Fernández no defendieron los intereses del mercado mutualista. Dentro del sistema de datos de JL no existe ninguna declaración de la arquitecta Andrea Daza. Eso dejar en claro, ¿no? Porque nosotros somos los denunciantes y nos llegan las notificaciones. Lo que sí nos ha llegado es una presentación espontánea mediante un memorial de la arquitecta Limpia, la cual se declara mal de la cabeza, ¿no? Que tiene problemas psiquiátricos. Lo que nos llama la atención, si tiene problemas psiquiátricos, ¿por qué ella firma? Entonces, al parecer, quieren una vez más salirse del proceso penal por temas de salud. Como siempre lo han hecho los funcionarios públicos. Nosotros, que recién el día de hoy, vamos a ir a notificar a estos tres funcionarios los cuales tienen que responder ante la justicia, ya que han hecho ellos o obrado, según sus manuales de funciones, mal, ¿no? No han defendido los terrenos del mercado mutualista y hoy se encuentran en riesgo de perderlo, ¿no? Nosotros vamos a hacer seguimiento y mano dura en contra de la corrupción, porque también lo han hecho gratis. Estamos seguros nosotros. Estamos pidiendo el desdoblamiento de celulares, estamos pidiendo el movimiento de sus cuentas bancarias y también estamos pidiendo que se cita a otras personas más. Han cambiado al fiscal, dice el concejal Rolando Pacheco, con mucho pesar. Entre tanto, la concejal Lola Terrazas, que fue quien realmente fue una gladiadora a la hora de evitar que el Consejo sesione para transferir estos terrenos a la familia Crapucia, ha dicho hoy que se adhiere a la denuncia ya presentada por su colega Rolando Pacheco. Lola Terrazas ha dicho que identifican también a la secretaria de Planificación, Andrea Daza, como la principal responsable por incumplimiento de deberes. Ha anunciado también que se ampliará la denuncia a otros responsables del Ejecutivo Municipal, como ser el director de Bienes Municipales y el director de Asuntos Jurídicos, ya que a estas alturas, dice la concejal, existe mucho riesgo de perder los bienes de dominio municipal. Terrazas dijo además que ahora le están tirando la pelota al Consejo Municipal ante las observaciones del Juzgado Segundo sobre el recurso de acción negatoria cuando la responsabilidad es enteramente del municipio. Y hay muchos funcionarios que deben de ser investigados por el Ministerio Público. Vamos a ampliar esa denuncia y adherirnos también a la denuncia presentada por el Consejo Alpaché. Ojalá que en el plazo determinado hoy presenten, subsanen los errores que tienen y no vuelva a ser observado por el juzgado civil. El Ejecutivo Municipal debe de darle una explicación. El Ejecutivo Municipal planteó una demanda por la vía civil de acción negatoria. ¿Qué es una acción negatoria? El Ejecutivo Municipal está poniendo ante la justicia todos los sustentos documentados históricos para demostrar ante la justicia que es el dueño de estos terrenos. Y no existe ningún otro dueño más que el municipio, ni siquiera los señores Krapuzzi, ni otro ciudadano o tercero que venga a aparecer queriendo interponer su puesto de derecho propietario. Ese es un proceso de acción negatoria que va por la vía civil. ¿Quién lo planteó? Lo planteó el Ejecutivo Municipal por medio de la dirección jurídica hace aproximadamente una semana y media o dos, si no me equivoco, pero que ha sido observado porque han hecho mal la demanda. Entonces, a estas alturas no puede seguir habiendo errores en un tema que puede ocasionar un daño económico al Estado de más de 100 millones de dólares. Bueno, pero hay más porque en muy pocos temas los concejales parecen estar en la misma línea y el caso Mutualista sin duda es uno de ellos. El concejal también opositor de los demócratas, Manuel Saavedra, ha cuestionado hoy que 50 abogados que paga mensualmente la Alcaldía no hubiesen sido suficientes para hacer una buena redacción de una denuncia. Y es que observa de que no es posible de que se hubiese mandado a la Alcaldía corregir una acción que se interpuso en contra de la familia Krapuzzi solo por una equivocación de los abogados, que son como 50, decía el concejal a tiempo de reflexionar y de decir que no entiende si esta es una equivocación involuntaria o totalmente intencional. Este recurso tiene errores y ha sido observado por quienes revisaron esta documentación. El plazo vencía el día de hoy para subsanar esas observaciones. Caso no las subsanen, se pierde el recurso, se desestima, entonces quedaría en nada. A nosotros nos llama la atención, ¿por qué no hacen las cosas bien? En la dirección de asuntos jurídicos hay más de 50 abogados que les pagamos nosotros su sueldo, más de 5 millones de bolivianos al año. Y no pueden hacer una demanda, no pueden hacer un recurso de manera adecuada. Entonces, hay unas opciones, o se equivocan de verdad porque no dan para más, o se están equivocando a propósito. Porque volvemos a recordar, en la gestión pública una manera de cometer corrupción es perder juicios, perder para ganar. Y esperemos que no esté ocurriendo eso. Queremos saber y que nos expliquen por qué se equivocan. 50 personas para hacer una acción, para meter un recurso y que no lo hagan bien. Y sobre todo, que lo corrijan y envíen esas correcciones a las observaciones, a las dos observaciones el día de hoy, porque si no, eso sería rechazado y eso de verdad que sería grave. ¿Qué tipo de errores son? Son errores en la demanda. Son errores, por un lado, en que tenían que poner el sustento legal, y por otro, respaldar, y por otro, el tema de la demanda en positivo. A tan solo tres días del censo, nuevamente diferentes sectores están muy atentos a lo que sucederá y a qué sería parte de las 59 preguntas que serán parte de la boleta censal. La Iglesia ha señalado de que, como no se los está tomando en cuenta y ninguna de las cuestionantes en esta gran encuesta, ellos harán su propio sondeo. La Iglesia, que ha sido cuestionada también por, en primera instancia, pedir que no sean censados sus creyentes.